Gormioli, Juan Maestri Pieri, Horacio Isúa y Pupa Bonamusa y por supuesto Pancho Punzi ahí como operador de nuestro programa. Día del Padre, Día del Padre con novedades, novedades sobre todo que tienen que ver con el mundial porque de repente el gobierno de la ciudad, por ejemplo, ha lanzado un juego para capacitar en el juego de la boleta única, en el uso de la boleta única, es una aplicación que se puede bajar. Esto lo ha hecho Marcelo Bermolén, que es el director de reforma política del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. No se quedó atrás la UCR, la UCR también lanzó una aplicación que se llama UCR Mundial. Todo es una buena excusa, por un lado para promover lo político, pero por otro también para seguir el mundial. Por cierto, hay una encuesta que dice Argentina campeón, Brasil segundo 32% de los votos, Alemania 9%, España 5%, con España ya va más o menos porque perdió el primer partido. Pero vamos a hablar con el que sabe, y el que sabe aquí se llama Sandro Rodríguez. Y vamos a hablar de fútbol del mundial 2014, una copa del mundo que ha arrancado a todo gol, con muy buenos partidos, con mucha dinámica, con velocidad, con algunos errores arbitrales y fallos polémicos. Pero se está viendo un buen mundial, un buen mundial, y hasta hoy se han jugado 8 partidos y se han marcado 28 goles, con un promedio de 3,5 gol por partido, teniendo en cuenta que en España y Holanda hubo 6. Desde el Mundial de Suecia de 1958, que no se marcaban tantos goles en un comienzo de Copa, y en 4 dieron vuelta el resultado ayer por el grupo C, en Belo Horizonte, Colombia 3, Grecia 0, por el mismo grupo en Recife, Costa de Marfil 2, Japón 1, por el grupo 2, denominado el grupo de la muerte, en Fortaleza hubo sorpresa, Costa Rica venció Uruguay 3 a 1, en Manaos, en el choque de campeones del mundo, Italia le ganó Inglaterra 2 a 1, hoy además de Argentina-Bosnia, que juegan a las 19 en Río de Janeiro por el grupo F, se abre la actividad en el grupo E a las 13 en Brasilia, Suiza-Ecuador, y en Porto Alegre a las 16 van a jugar Francia y Honduras, los partidos para mañana el lunes 16, en Curitiba por el grupo donde está la Argentina van a jugar a las 16, Irán-Nigeria, se abre el grupo G en Salvador, que partido, Alemania-Portugal, y en Natal a las 19 van a jugar Ghana y Estados Unidos, y el martes se completa la primera fecha de todos los grupos, se abre la actividad en el H, a las 13 en Belo Horizonte van a jugar Bélgica y Argelia, y a las 19 en Cuiabá, Rusia-Corea del Sur. Buenos partidos en general, anoche de repente Japón-Costa de Marfil, uno decía, bueno por esto la verdad que no doy ni dos pesos, éramos no sé cuántos amigos comiendo un asado, dejamos de comer el asado, porque de repente se dio vuelta el marcador, ganaba Japón 1 a 0, Costa de Marfil en un minuto, dos minutos, pasó a ganarnos a uno, y bueno, y ahí quedamos todos pendientes de la tele a ver cómo terminaba el partido. Qué mal que le fue a Uruguay, la tiro así bajita, bajita y al paso, cortita y al pie. Bueno, no importa, la cuestión es que nosotros tenemos el aire del almacén de radio, y mucha gente se ha comunicado con nosotros, a ver, hola, buen día.